Que el día no pase desapercibido, esto fue el 27, fue el día de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz en el 1945 y donde se descubrió todo el horror de la matanza, el genocidio nazi contra los judíos y contra otras culturas también. Entonces la idea es justamente compartir con todos en memoria de todas las víctimas de la Shoah por medio de la campaña We Remember, nosotros recordamos, que se ingresó por el Congreso Judío Mundial. ¿La gente qué dice cuando dialoga con ustedes? ¿Tiene presente lo que ocurrió en el holocausto? ¿Colabora también en pos de esta causa? Sí, mayormente la gente colabora, la gente tampoco está acostumbrada a interactuar en estos casos, así que era salir a la calle, ver a la gente, explicarle, tomar un poquito del tiempo, se le entrega un folleto explicativo para que sepan qué es lo que están haciendo, qué es lo que están apoyando y que realmente la foto tenga sentido de realmente recordar a las víctimas del holocausto. ¿Portando hoy a lo viral, digamos, para que llegue el mensaje y pueda ser amplio? Totalmente, sí, sí, aparte no solamente hacer un acto donde concurran autoridades y que es lo que se hace siempre, sino que la población tenga el contacto más directo con el evento y que realmente todos tomen conciencia de lo que es la discriminación y hasta dónde puede llegar en la sociedad la discriminación. En ese sentido, digamos, ¿cuál es el mensaje, digamos, en pos de la memoria? Nunca más que uno recuerde que tenga memoria para que nunca más ocurra.